¡Escuela Colombia! 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 ¡Escuela Londra! ¡Escuelaίο Colombia! ¡Escuela Colombia! ¡Escuela Colombia! ¡Escuela Colombia! ¡Escuela Colombia! ¡Esc 세참 동encia! ¡Escuela желando! ¡Escuela Fujiya! ¡Escuela Colombia! ¡Escuela髙al Novato! ¡Escuela Alexandra! Ahora, la verdad, y qué rico poder ver a los docentes en acción con esos estudiantes. Listo, Santiago, vamos entonces. La columna vertebral de Todos a Aprender es la formación de los docentes a través del acompañamiento de un par, que es un docente destacado por su formación y trayectoria, quien hace las veces de tutor en la práctica misma, en el aula de clases, con la idea de transformar las prácticas y las maneras de enseñar lenguaje y matemáticas, mediante el trabajo colaborativo. En esencia, se trata de construir e intercambiar saberes, algo muy necesario pero que a veces genera rechazo o apatía. Es ahí donde la destreza del tutor entra en juego. Bueno, ¿cómo le fue a usted cuando Ivonne llegó a impartir, de pronto, a enseñar y a trabajar con usted? Pues, realmente, uno como maestro, siempre que vienen nuevos programas, se preocupan. Y como que se previene un poco porque uno está acostumbrado a tener un ritmo de trabajo. Y en ese ritmo de trabajo, pues, uno hace cosas como que, ¿sí?, rutinarias. Y de pronto viene un programa diciendo, no, tiene que cambiar esto, cámbialo de acá. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Cada cuanto tenemos que estar cambiando. Me imagino que uno cuando se da cuenta de pronto que la educación va evolucionando, va cambiando. ¿Cuáles fueron los resultados con los estudiantes? El cambio fue totalmente bonito porque ya uno dice, ah, es que traen otras estrategias y estas estrategias son excelentes. Nos están dando formas más adecuadas para compenetrarse con los estudiantes, para impartir nuestro conocimiento, una forma más fácil de llegar a los estudiantes. Nos están ofreciendo los libros, que los libros han sido una forma maravillosa para compartir. Puedo observar ahora que cuando yo digo, niños, van a trabajar con los libros, ellos están encantados. Entonces, bueno, ya nos dan herramientas. Y para nosotros ha sido maravilloso porque realmente hemos cambiado nuestra práctica. ¿Cree que esto va a ayudar entonces a mejorar la calidad de la educación? Estos cambios nos lo está ofreciendo el programa Todos Aprender. Nos está renovando conocimientos. Que nuestros estudiantes en este momento estén mejorando ya las competencias de lectura, de pensamientos lógicos, que sean más comunicativos, más expresivos. Y si ellos aprenden a expresarse, a comunicarse, aprenden a dar ideas, a interpretar, a contextualizarse y decir cómo son, dónde están, qué están trabajando, para qué les sirve lo que están trabajando, creo que la educación cambia porque ven una forma diferente de ver la vida. Otra de las actividades claves en este trabajo de acompañamiento de los tutores son las reuniones con los docentes para hacer un seguimiento y monitoreo de los avances logrados. Como vemos, Ivón permite la participación de las demás compañeras en la planeación y reflexión de las prácticas del aula. Esta es una táctica fundamental para ganar su confianza y trabajar en equipo. Bueno, antes que nada, qué rico estar en Buenaventura conociéndolas a todos ustedes y qué compromiso el que tienen ustedes como docentes con los estudiantes. Eso se nota de corazón y se nota de pronto con lo que hemos hablado durante este ratico. Yo quiero saber qué piensan ustedes del programa de Todos Aprender. La labor de uno mejora porque uno va aprendiendo cosas mejores. Metodologías que en realidad enriquecen tanto al estudiante como al profesor y al padre de familia. Porque en las reuniones también le hablamos, en los momentos que lo llamamos le hablamos lo que estamos haciendo y ellos se emocionan también y van aprendiendo. Entonces, como dicen, todos aprender, todos vamos aprendiendo. Bueno, ¿y qué piensan sobre el hecho de que se discuta, se dialogue, se hable sobre esas prácticas de clase? Es importante porque mira que cuando llegó la tutora, la persona que nos trajo el programa, yo fui una de las que dije, más trabajo, será que esto sí va a funcionar. Otro taller igual como los anteriores. Pero ella llegó con una forma como de decir, hombre, si tú cedes un poco, vas a ver que se te va a hacer, se te va a facilitar más. Porque no es de hablar, 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 contenido, contenido, sino que se te va a hacer más fácil y vas a poder llevar tu labor diaria con más facilidad. Como vemos acá, todos aprender no se trata de imponer una metodología que se inventaron unos teóricos del Ministerio de Educación y que nadie conoce. Se trata de generar discusiones. A partir de ahí surgirán las estrategias que servirán dependiendo del contexto social y cultural en el que se encuentren. Esto resulta ser una experiencia muy interesante para compartir y aprender de los demás. Todos Aprender es el programa liderado por el Gobierno Nacional, en cabeza de la señora Ministra de Educación, María Fernanda Campo, que está transformando la calidad de la educación en Colombia. Consiste en acompañar de manera integral y focalizadas aquellos establecimientos educativos que tienen condiciones muy difíciles, muy adversas, para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por diversas razones. Porque están muy apartadas, porque están en veredas, porque están en corregimientos, zonas de difícil acceso, dificultades para acceder a la tecnología, igualmente sus maestros, dificultades para acceder a la cualificación, a su formación, a su desarrollo profesional. Los niños con dificultades para acceder a material educativo, a libros de textos, en fin. Entonces, como una política para cerrar brechas, como una política de alto impacto social, para que esos niños mejoren esos aprendizajes, nace el programa Todos Aprender. Adicionalmente, hemos entregado a esos estudiantes, que ya suman 2.365.000, le hemos entregado libros de textos de matemática y lenguaje, y a sus profesores guías para que efectivamente puedan tener esas herramientas para mejorar sus aprendizajes. Y a los directivos docentes de esos establecimientos, le hemos venido haciendo también un acompañamiento y una formación en temas muy importantes, como el liderazgo, el trabajo en equipo, el enfoque por resultados, para que tengan una gestión educativa mucho más eficaz y eficiente. Es muy importante y revolucionario transformar la calidad de la educación. Primero, porque es a través de la educación que podemos hacer una sociedad más igualitaria y más equitativa. Segundo, porque en Colombia este gobierno encontró unas brechas considerables entre la educación pública y la educación privada, entre la educación rural y la educación urbana. Entonces, este programa nace de esa imperiosa necesidad de tener un sistema educativo que sea mucho más uniforme, mucho más homogéneo en cuanto a las oportunidades que tienen nuestros niños. Entonces, es una gran necesidad que tiene este país. El presidente así lo determinó, la ministra así lo determinó, y por eso nace Todos Aprender. Todos Aprender beneficia hoy a 2.366.000 niños que tienen las mayores dificultades de aprendizaje y estudian en las zonas con las condiciones más difíciles de acceso y en los colegios con mayores problemas de infraestructura. ¡Escuela Colombia! El gran objetivo de Todos Aprender es que en el 2014, al menos el 25% de estos niños asciendan de nivel en las pruebas saber de los grados tercero y quinto en las áreas de lenguaje y matemáticas. Una de las estrategias más importantes del Ministerio de Educación con el programa Todos Aprender es la de los formadores. Son 100 de los mejores docentes del país, elegidos por Meritocracia, que tienen la importante misión de acompañar a los 3.000 tutores, que a su vez trabajan con más de 70.000 docentes en toda Colombia. Son profesores del sector público con amplia experiencia en el desarrollo de programas de innovación educativa y en su mayoría con doctorado en educación. Hoy se reúnen en Bogotá para revisar cómo se está desarrollando el programa en todo el país. Uno de ellos es Giovanni Castañeda, quien llegó de Santa Cruz de Lorica, población donde trabaja desde hace algún tiempo con varios tutores. Para charlar con él, yo lo estaré esperando a la orilla del río Sinú. ¡Hey, Giovanni! ¿Cómo estás? Giovanni, ¿qué le tocó hacer para ser parte de esos 100 formadores que escogió el Ministerio para el programa de Todos Aprender? Bueno, yo participé en una convocatoria de méritos que hizo el Ministerio en el 2011, que tenía dos requisitos fundamentales. Uno era la formación, en este caso ser profesional en lenguaje. La segunda, tener experiencia. Y yo, digamos, tenía 18 años de experiencia como directivo docente. Y la tercera creo que fue algo como un valor agregado, que es que yo estudié en una escuela, en un colegio distrital, y he hecho toda mi educación en la educación pública, desde el preescolar hasta el doctorado. Bueno, ¿y el trabajo con los tutores cómo es? Bueno, los tutores son docentes común y corriente, que salen de la escuela, son maestros que han sido distinguidos por su comunidad por ser unos buenos maestros. Ellos salen en una comisión y trabajan cada tutor con un establecimiento educativo en el cual hay una comunidad de maestros y ellos hacen acompañamiento y trabajan sobre los problemas que tienen los niños, problemas didácticos, problemas pedagógicos, y ellos hacen un acompañamiento sistemático a esos maestros con el objetivo de mejorar las prácticas y mejorar los aprendizajes de los niños. Y el hecho que el énfasis sea en lenguaje y en matemáticas, ¿tiene alguna relevancia? Bueno, yo creo que fue... Por algo había que comenzar. O sea, los resultados de los niños nos muestran, digamos, un gran problema de desempeño de los niños. Obviamente había que comenzar por un lugar y las pruebas tanto nacionales como internacionales nos dicen que lenguaje y matemáticas son las áreas que tienen los niños mayores dificultades. Entonces el ministerio toma una decisión de que sea lenguaje y matemática y comenzar por primaria. Ahora vamos a asistir a una de las reuniones de Giovanni con los tutores que tiene a cargo, quienes visitan las diferentes instituciones educativas de la región poniendo en práctica lo que aprenden con él. Vamos a ver cómo es este proceso. Bueno, ¿por qué es importante el trabajo con Giovanni? De la mano de él vienen todas las directrices generales para los acompañamientos que nosotros hacemos en el aula y los acompañamientos que hacemos con los docentes. Él nos da ese apoyo en cuanto a qué debemos hacer y para qué debemos hacer nosotros esos acompañamientos con los profes y cómo eso se va a ver reflejado en las aulas de clase. También el aporte que nos dan a nivel pedagógico y didáctico es muy importante para todo lo que se traza detrás de todos a aprender, que es mejorar la calidad educativa. Bueno, yo sí creo que deben haber muchos logros con el programa de todos a aprender aquí en la región. Por supuesto, Santiago. Yo te voy a resumir en tres puntos los logros más significativos. El primero es el posicionamiento del programa en el municipio. Nosotros estamos llegando al 100% de las instituciones. Las instituciones y los docentes nos abrieron sus aulas para que pudiéramos entrar. El segundo logro tiene que ver con los procesos de aula, con lo que es la planeación, la evaluación. Los maestros están empezando a hacer cosas interesantes con relación a esa planeación. Y el tercer logro importante tiene que ver con una estrategia que nosotros hemos diseñado en el municipio, que se llama la Feria Didáctica del Lenguaje y la Matemática, donde los tutores, los formadores, estamos produciendo estrategias didácticas en lenguaje y matemáticas que podemos ofrecerle a los docentes, como lo hicimos en la Semana Institucional de Receso de Vacaciones, donde ofrecimos un total de 27 talleres a un número aproximado de 530 maestros. Es una iniciativa nuestra y que ha tenido muy buen impacto en el municipio. Bueno, yo tengo entendido también que Giovanni algunas veces los acompaña a realizar las tutorías. ¿A algunos de ustedes de pronto les toca hacerla en constados instantes o no? Sí, sí, sí. Precisamente yo tengo un acompañamiento con mis profes de la comunidad de aprendizajes de Paulo VI y pues con mucho gusto, si desean, podemos ir. Pues sí, sería muy bueno ver lo que está pasando, ¿no? Listo. ¿Por dónde cogemos? ¿Para la salida del colegio? ¿Hacia acá? Eh, sí. Al igual que los tutores con los docentes, Giovanni como formador los acompaña en su labor. Con esta metodología se evidencia que la apuesta del programa Todos a Aprender es transformar la calidad de la educación desde adentro, en el mismo salón de clase. Giovanni se retroalimenta del proceso de sus tutores y los ayuda a solucionar sus problemas pero en campo, en contexto. Además, monitorea cómo la institución educativa percibe el trabajo del tutor, hablando con el rector, los docentes y obviamente con los directos beneficiados de todo este esfuerzo, los niños de primero a quinto de primaria. Bueno, definitivamente yo estoy muy contento con lo que estoy viendo acá en la aula de clase porque definitivamente aquí es la práctica, ¿no? Toda la teoría que Giovanni y los otros 99 formadores están transmitiendo, pues es algo bien interesante. ¿Tú crees, digamos, que el programa de Todos a Aprender va a ayudar a que todos los niños y las niñas tengan un futuro mejor? Yo pienso que todos los niños que han tenido la posibilidad de estar focalizados en el programa, de compartir estas experiencias con tutores, con docentes, han empezado a tener cambios. El solo hecho de empezar a ver de una manera diferente las matemáticas, de una manera diferente el lenguaje, que el programa se haya preocupado por ese aprendizaje, por cómo están aprendiendo los niños, pero cómo están aprendiendo real acá, cómo es que ellos están desarrollando sus actividades en el día a día. Eso hace que ellos empiecen a tener cambios en su vida. Si este programa continúa, el de Todos a Aprender, ¿en qué cambiaría de país? Pues yo pienso que el programa de su continuidad va a permitir que todo el país tenga mejores maestros. Y al tener mejores maestros, vamos a mejorar las prácticas y los aprendizajes de los niños. Y si los niños aprenden, van a tener más oportunidades y eso va a permitir cerrar las brechas, esas brechas de inequidad social que tenemos y sobre todo el país puede esperar que tengamos unos mejores seres humanos en Colombia. Todos a Aprender, el programa para la transformación de la calidad educativa, busca mejorar las condiciones de aprendizaje de las escuelas con mayores dificultades del país y cerrar esas brechas de inequidad para darles cada vez a más niños y jóvenes mejores oportunidades para alcanzar sus sueños. Con nuevas prácticas pedagógicas que fomenten mejores clases, también más interesantes y más divertidas, se impacta positivamente en sus vidas y de paso en el desarrollo de todo el país. Es un compromiso que todos debemos aprender. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!